Luz, cámara y acción Muy precisos, movilizos Con los pies levanta el piso Mira, yo no estaba de gira con Violeta Estábamos precisamente en Alemania Terminábamos como el show y todo Y de repente me llama mi papá Hola papi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ruggero, te tengo que decir algo muy importante Te acaban de llamar de Disney Te quieren para Soy Luna Fue una decisión muy, muy difícil Y de repente todo cambió Entonces, después de dos semanas De llantos, enojos, todo Fui a Argentina Me sorprendió porque estaba con mucho miedo Pero la verdad que ahora vino y la rompió No, todavía la rompiste La verdad, con tu destreza, con tu técnica Estás muy seguro, se te vio muy bien Te lo está diciendo tu profesor y te estoy diciendo la verdad Gracias, estoy muy contento Pero al final, acepté Y ahora estoy aquí y estoy feliz Y menos mal que ese día cambié de idea Y dije, no, bueno, lo voy a intentar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Gracias!